Y vamos a ver precisamente cómo se encuentra la situación en esos puntos. Empezamos con Derek Vaquera allá en Torreón. Buenas tardes, te escuchamos, Derek. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro en el municipio de Torreón. A mis espaldas, la entrada de la empresa Ferromex, donde ha reportado la empresa se encuentran varadas alrededor de 1.500 migrantes procedentes de diversos países. Aquí en los patios de la empresa ferroviaria se mantiene el movimiento de vagones. Sin embargo, no se ha de manera formal, no se ha oficializado que vayan ya a salir las rutas de carga que normalmente se encuentran todos los días. Son alrededor de 1.500 migrantes que han comenzado también a caminar por algunas calles de la ciudad de Torreón, solicitando el apoyo de la ciudadanía, comprando víveres, preparándose para poder salir en cuanto se les presente la oportunidad. Hacia la frontera, el destino más concurrido desde este punto es hacia Piedras Negras, así como también a Ciudad Juárez. Hay presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, así como corporaciones de la Policía Municipal y de la Policía Civil del Estado de Coahuila, para tratar de garantizar la seguridad de todas las personas. Es el reporte desde el municipio de Torreón. El panorama es incierto aquí en el municipio de Irafuato para los migrantes que están tratando de llegar al norte del país y que se encuentran ubicados justo aquí debajo del puente Siglo XXI. Lo único que esperan los migrantes es que las corridas de Ferromex de los trenes hacia el norte del país se reanuden para ellos poder seguir con su camino hacia el sueño americano. Esa es la información que nosotros les preparamos desde aquí, desde el municipio de Irafuato. Y por eso estaremos atentos para ver cómo se desarrolla este STF. Ahora vamos al cierre del puente aéreo de carga que provoca pérdidas millonarias, millones de dólares al día. Reinaldo Lara, buenas tardes Reinaldo. Luz y Alejandro, buenas tardes, un saludo desde la frontera. Estamos en un pequeño espacio que quedó abierto entre las kilométricas filas de camiones de carga que llegan aquí a la entrada de la aduana del puente internacional Zaragoza, Isleta. Después de la llegada masiva de migrantes que cerraron desde el lunes el puente internacional Córdoba de las Américas, aquí está lleno de camiones de carga. Se vinieron a este cruce internacional, están esperando 24 horas o más los camiones formados en estas largas filas para entrar nada más a la aduana mexicana. De ahí viene el procesamiento de la mercancía, después el ingreso a los Estados Unidos y las revisiones de los policías estatales del otro lado. Y es que también ayer se pararon los trenes, 60 en todo el país. Hay unos detenidos aquí adentro de las instalaciones de Ferromex y lo que vemos al interior es lo que dejaron los migrantes, los últimos que llegaron en esos vagones donde hay ropa, comida, botellas, carpas que utilizaron, cartones para taparse el sol. Hoy anunció Canasintra, el área de asuntos fronterizos nacional, que se están perdiendo 500 millones de dólares diarios. Luego del cierre del puente, la tardanza para ingresar por esta aduana y también la detención de todos esos vagones de nuestro país. Pero los migrantes siguen llegando. El río Bravo hay una puerta, la 36, que continúa saturada. Están entrando migrantes. El reporte de patrulla fronteriza mil por día. Los agentes de CBP siguen procesando. Y esto sucede aquí. Les mostramos una vez más la entrada. Es el puente internacional Zaragoza Isleta, el área de carga. Aquí son cerca de 15 camiones en cada una de las cuatro líneas. Estamos en un espacio de 50 metros, nada más para dejar la salida de los que vienen de Estados Unidos. Pero aquí comienzan kilómetros de fila de camiones. Luz y Alejandro, más de 24 horas están esperando para llegar a los Estados Unidos. Mi reporte desde la frontera.